El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, ha alertado de la situación en Gaza, en Medio Oriente. Ha dicho que la guerra en la franja de Gaza amenaza la estabilidad del Líbano. Así lo ha alertado el día de hoy en Beirut, de que la guerra de Gaza es una amenaza permanente para la estabilidad del Líbano, aunque cree que se ha evitado lo peor tras la escalada estival entre Israel y el grupo Chi y Hezbollah. Por el momento, la anunciada guerra integral del sur del Líbano con una invasión no ha ocurrido. Desafortunadamente, la amenaza continúa y la destrucción y los bombardeos diarios continúan. Pero creo que hemos evitado lo peor. Esto dijo en rueda de prensa el jefe de la diplomacia europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!